y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos sean así dice skyline y vamos a continuar con este show porque ya habíamos desbloqueado varias cosillas vamos a ver lo de las leyes tenemos la de la educación impuestos ya tenemos ahora sí aumenta la tarifa tributaria en zona residencial de baja densidad esto no me agrada mucho aumenta la tarifa tributaria en zona residencial de alta densidad pero para eso primero vamos a tener que construir más aquí es donde yo quería la zona de oficinas ok déjenme checar no pasa nada muy bien qué es esto la torre de interés alto es altísima muchas empresas les gusta tener sus oficinas aquí por las visitas es necesario para construir el centro médico orale qué más no hemos sacado nada bueno no hay pero vamos a hacer este pedo más choncho ahora sí we ahora sí vamos al chulo carnal a lo chulo no me mandan piñando pillando 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 un poco de problemas con la conexión de los no hay pero no vamos a hacer la zona de edificios altos aquí de oficinas y demás ok ok maguey ahí está esperamos si podemos hacer una aquí ok un huevo carnal se vea chulo chulo de bonito ahí no se puede ok vamos a hacer la zona de oficinas por fin acá quería hacerlo como un agra y vamos a hacerlo así vamos a hacer chulo este pedo chulo 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 por fin wey lo que tanto había esperado ahora esperemos que no la caguemos lo estoy tratando de hacer lo más bonito posible ya sé que me está quedando feo ya sé ya sé ya sé ok y aquí changos ni pedo lo quiero derechito porque ya ven que cuando uno lo pone chueco puta empieza a costar un trabajo después a pinche conexión de luz wey si wey ahí está ahí está aquí ok híjole me va a estorbar esa madre ya tan siquiera no aquí lo podemos hacer así y así muy bien muy bien muy bien echarle ganas echarle ganas tocho tocho no ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está dos tres cuadrado en el pedo no ok falta acá no 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 está atrás voy a poner así ahí está en medio ahí está ufff y y para todo el malo ese pedo a lo malo chingado que malo hay pinche de fin dicho tenias que chingar ya llegale a la burger a ver voy a poner el de este no no jing Quitamos esas pinches casas de las manas que vale verga, no me dejan hacer nada A ver, pues, déjenme ver ¿Qué onda con esto, no? ¡Hala! Creí que estaba más chiquito, güey Eso lo quiero cerca de acá, güey El turismo, ¿no? Pero A ver, esperen, esperen De interés alto De interés alto es altísima A muchas empresas les gusta tener sus Posiciones aquí por las vistas Ok Quería hacerlo, esto especial Pero parece ser que no nos va a poder Yo creo que por acá, ¿no? Sí, ya está acá, lo vamos a poner ¿Cuántas puedo hacer de esos güeyes? ¿Un chingo y dos poquitos? No, nada más puedo hacer una Bueno, mételo Aquí ya no me ha dado nada ¿Cómo con esto es mamar? Bueno, aquí es Ahora, vamos a ver esto El urbanismo está bien Los impuestos Ok Es que eso está hasta el cabrón La gente se me va ahí Ya sé que no tienes luz eléctrica Tu puto edificio Residencial alta Esto ¿Dónde chingando irá a poner? Voy a poner acá, ¿eh? Porque casi ni se nota ese pinche color Aunque va a ser el PP Que aquí no tengo luz eléctrica Y ahorita Bueno Zona de alta Ok, eso no La zona de oficina Es lo que quiero Chinga Madre Ok, eso es lo que quería Esperen, 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 esperen Saben que lo estoy cagoteando Cabrón Este pedo Y me falta Poner más calles aquí, güey No veo, no veo Sí, güey Porque si no Va a estar muy machín Machín, machín Ah, ya entendí Aguanten, aguanten Es que todos lo quieren En putiza, güey Y ya se está construyendo Este pedo Si no es una Es otra Y otra Y otra Ahí está Ah, no mames Casi queda perfecto Este pedo, ¿eh? Casi No, es que lo necesito derechito Ahí está Quedo perfecto Aquí también Bueno, no eres nada La sombra del edificio Se ve poca madre Bueno, así ya Bueno, así ya Porque aquí está Se está quedando muy pequeño Y la neta Y la neta Pues eso no agrada Eso no agrada Eso no agrada Me Eso está bien Eso está bien Esto no me agrada Como está muy largo Aquí también está muy largo Por lo tanto Bien Pinches desperdicios Van a andar A la No nos queda de otra Qué pedo Qué pedo No se han quejado Por la luz eléctrica Ah, es que justamente Donde los puse Hay luz, güey Ok Vamos Vamos a quitar Los pinches Los pinches piteros No Va a empezar a valer Madre esto Güey Ya vieron cuántos Dale No mames Putos edificios Acá hay más Vale Los deberían de haber puesto De otro color No, de ese pinche verde culero Ok Ya vi Dónde falta Carretera O calles Más bien dicho ¿No? Ahí Y luego De aquí Y aquí está Separado de la ciudad ¿Ya vieron? Ahí está Ahí como que Ya la cagué Cabrón Con mi pedo Creo que le podemos Un seseto ¿Qué le puedo hacer, güey? Oh, chicas No, ahí está Aquí necesito una División Hijo de la burger No, no, ya ni pedo Aquí necesito otra Aquí necesito otra Fuck it ¿Y saben qué hubiera construido Como carretera? Mejor ya la cagué ¿Dónde está? Como esta Como esta Porque por el medio Puedes poner La luz eléctrica Sin pedo Ya no me acordaba No, saben que no Acá también Esto va a ser un pedo Oh, de veras Sí, cierto Ahorita que me acuerdo No tenemos universidad No me digas eso, güey No cabe Vean cuánto llevan Llevan una universidad Cabrón Yolo, ¿no? ¿Qué suma? A la Como de la bomba atómica, güey ¿Eh? Yola, espadrino Otra más Cholo Cholo, cholo Que nada más falta Allá arriba Y acá abajo ¿No? Uff Ahorita que se quejan Por la luz Va a valer madre esto Ahí está Y hasta acá abajo No cabe, cabrón Pinche solo espacio Para todo esto No cabe, güey Para cuánto llevan aquí Nada, cabrón Tienen que ser por acá Huevo Ahí está Nuevo edificio Planta Ay, gracias a Dios Planta de incineración Esa de la planta de incineración Yo creo que por acá ¿Dónde no hay Está por acá, ¿no? Ahorita me va a quedar El chostomo Con la pinche ¿Cómo se llama? Ay, pinche Estás abandonado Es como Cagrón Voy a poner uno Por acá Ni pedo, ¿no? Y se enojaron Uno Espérenme Nuevo edificio No me digan Eso Ay, shit A ver si no Influye la tubería Con este pedo, ¿eh? Fuck Espérenme Hay uno Que se esté quejando De luz Que se me hace raro Que esté cayéndole luz A todo el mundo, ¿eh? 171 de 321 Está bien ahorita La electricidad todavía Cases abandonadas No hay pedo Ok ¿Qué otra cosa, banda? ¿Qué otra cosa? Agua potable Verga, güey 167 De 240 Disponibilidad de agua Sí, es cierto No hemos hecho eso Quedé con el que La otra vez no íbamos a hacer ¡Hala! La asquerosidad Que lleva este pedo Vean Oh, shit Chetos, chetos, chetos Chetos, chetos Vamos a poner unas cuantas Unas tres Y ahorita las conectamos, ¿no? Eso es para que vean Si las ubique bien, güey Ok Vamos a tomar edificios Piterescos Ok, yo no Por acá había otro Ok, aquí hay más Creo que ya no Ya puedo comprar a huevo, güey Pero, ¿saben cuál hace el pedo? No quiero comprar la isla todavía Porque ya vean Cómo se llenó de mugre, güey Aquí Tampoco El mar Esta parte O las autopistas Que aquí me quedaría Todo este terreno todavía Para construir Y no tengo tiempo todavía Como para construirle Tan cabrón Porque me falta Todo esto 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 Y esta parte Que quedó rara Voy a comprar esta ¿Qué chingos me va a servir? Ni idea Ah, ¿saben qué? Para lo del mar Y más oficinas, ¿no? Que está al lado de la carretera Está, güey, ¿no? Es que vean ¿Qué pedido con esto? Ya llego hasta allá Ni siquiera tengo comprado esta parte Dios Buenos días por la mañana Qué pedazo de amenaxer Qué pedazo de amenaxer Qué bonito está, pues, ¿no? No, como Qué pedazo de mierda Amanaxer, ¿no? Pero aquí vi otra ¿Dónde está? ¿Esconde? Ah, no No vi otra Bueno Bueno, vamos a revisar Edificios, ¿no? Tenemos planta de incineración Ya No hay pedo Esto ¿Qué es? Cementerio Tenemos Pero necesitamos Uno de este lado Para los edificios, ¿no? ¿Porto es en serio? A ver ¿Cuánto llena? Dos, tres Bueno, con todo este lado Bueno Lo de los bomberos Está full Esto está full Las universidades Acá le hace falta Pinches universidades No llega No llega, güey Ni modo que demola Casas Que ponga demolerme Casas A lo loco, güey Oh, no sé Es que sí, ¿no? Sí llega, güey Pichingues, güey Pichingues, güey Pichingues 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 Ahí está, güey Pichingues Listo Listo Ahorita no Listo Ya está el edificio Hay un putero de edificios Cabrón Si enfriamos la zona Hubiera comprado mejor esta parte Para poderlo hacer Unas autopistas Más locas La chingada Ahora sí vamos a ver Ah, no es cierto No es cierto Yo iba a ponerme a ver esto Necesitamos hacer La zona de oficinas No lo hemos ganado No es más bella Ok Zona de oficinas Aquí ya me la mamé También Pero qué bueno No Esto También quiero hacerlo Zona de oficinas Por lo menos La mitad Ok Ahí vamos Ahí vamos Otros cuadritos Órale Un oficio de policía Ahí ya vieron Ah, el edificio Como se refleja Qué pedo Ese no es el reflejo De mi ciudad O sí Dice que hay un edificio rojo Por enfrente Y no tengo ningún edificio rojo Qué pedo No, ya la cagué Wey Fuck Bueno Bueno, aquí necesito electricidad Este pedo Qué más, qué más Qué es esto Qué quiere decir Qué quiere decir Qué quiere decir ese iconito Falta combustible Combustible Petróleo Petróleo De dónde chido Los saco Ok, aguanten Ya tenemos nuestra zona de oficinas Qué más Zona comercial de alta densidad Esto lo voy a poner aquí Porque tenemos la playa ¿No puedo cambiar por esto? No, no se puede Ah, les queda así Wey Y te pones, te pones, te pones Te pones, ¿no? Quitapones, 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 quitapones Putas casas abandonadas ya me tienen hasta el huevísimo Wey Uy Sí, wey, ¿no? Así La actividad de las manchas solares es elevada Los sacos se los han quedado pegados a los telescopios Ok Supongo que esto es mi culpa Digo, pues esto es mi culpa ahora Ok, esto, 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 esto Ok Esta parte todavía no sé qué le voy a hacer Y aquí también le voy a rellenar esto Con esto Ok, 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 ok Dale, dale, chiquich, dale Está bien, ¿no? El de alta densidad de esta zona Como ven Y acá Miren Voy a dar Cada bueno que le da aquí No por aquí, ¿no? Uno que otro Porque aquí son las residenciales chonchas Así Listo A ver, ¿qué ha dicho ahí? Edificio Se ha quemado un edificio Derriba los pisos calcinados para ganar espacio y levantar otro nuevo Ok Qué mal plano Pero déjenme checar O sea, tengo Ah, no, no está marcado Ok El de alta densidad Es esto Está aquí Pero no es mucho Bueno, pues es hora de meternos en peros, ¿no? Vamos a darle Yo lo toaco Este pedo Y yo estoy levantando un edificio ahí, ¿ya vieron? Aquí Qué loco, ¿eh? Ja, cuando existen los calos de alejo, ¿o no? Saben que, que este está muy espejadote A ver, aguanten Ah, que ladrón Qué bonito, chingan, ¿eh? No, 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 no ¿Con cuál era? Con este Pa' que entren recio los culés Qué bonito, güey Está acabando el pedo, ¿eh? Bueno, ahora sí Vamos a este pedo otra vez Ok Bíjole, al lado de la autopista Ahorita que empiezo a chingar con lo de la electricidad aquí va a ser un pedo, cabrón Pinchos edificios, güey Pinchos fábricas, duelen gorro Qué más me falta, ya tengo esto Zona industrial Zona de oficinas Esta es la zona industrial que sí tiene como un buen cacho, ¿no? Por razón, a dejar área vacía sin ningún tipo de... No sé, no sé, alguna rodita Y aquí con el otro O sea, ¿qué es esto? No sé para qué sea ¿No más quita esto? ¿O también quita...? No, no más Oh, qué bien Ya, ya pasamos Edificio 6 Tenemos tren Por fin ¿Qué? Entusiastas del pequeño negocio Muy bien Benefactores de grandes empresas Organización especial en la industria ¿Qué? Viviendas de última generación Antirrascacielos Eso quisiera tener, güey No mames Estación de tren Muy bien Terminal de tren De carga Central hidroeléctrica Ah, huevo Esa es la que creo también A ver, déjenme checar Esto no Policía Y lo tenemos Lo del metro Me va a costar Terminal de tren de carga ¿Y esto de qué es? Tren de carga Ay, no mames Ya sé qué es Pero va a ser un pedo Es que no tengo vías de tren Vean cómo lo voy a instalar Tengo el metro No lo he construido Ya ni espacio tengo de por sí, güey No sé ni Cómo le voy a hacer Bueno, vamos a comenzar Haciendo una En medio ¿Qué, güey, no? Ah, güey Le imputó Que íbamos a construir el metro Como si me imputara No mames Ah, chido No pasa nada Uy, güey Qué buena onda Estación del metro Etiopía Como seguramente Le voy a construir Hasta acá Por abajo de la arena, güey No mames Ok Algo no me agrada de esto Si me haces que la voy a cagar, güey ¿Lo pondré sobre la ciudad chingona? No sé La cuestión está en que No lo medí bien Oh, my God Bueno, a ver ¿Qué pasa a través de todo esto? Pinche revoltijo, güey No ma Regresa a su punto, ¿no? A huevo, eh No, mames Herramienta para alinear ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Cómo está esto? Ah, que la canción Ciudadanos Ok Por semana Ajá, ajá, ajá Leyenda activa Inactiva El naranja ¿Qué es? Ven a barco Pero ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo? Que está A aquel No me digan eso O sea, es que hice el túnel Pero Le dice aquí Que Hijo La verdad es que No tengo Nada de experiencia Para construir Las cosas A ver Uff Esto 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 complicando Tío Bien Next Tío No me deja Y es que Como lo dice En diagonal La cague No, mames Pedacito por pedacito Ya no sé Ni qué hacer O andar Esto está Muy cabrón Qué pedo Güey Eh Güey No mames Es en serio Es en serio Qué pedo Ah, tu puta madre Estás acá ¿Por qué me lo matas ahí? Qué pedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me están abandonando aquí? Ok Me tienen pasar de verga ¿Se trae que les bajé esto? Al 10% Al 9% Y aquí le vamos a poner al 2% Al 11% No se vea tan pulver De las oficinas Al 12% Cabrón ¿Esto es de las oficinas? Ah, sí, se la cabrón Ok Este al 12% Y este Zona residencial de alta densidad Al 10% Güey, ¿no? Pinches culeros Güey Miren qué pedo con esto Se me está desapareciendo todo Se me hace que es por el dinero que debo Población 10.000 Policía de la población No, pues sí La canción no, no anda Esto No está resultando Y ¿saben por qué? Porque pongo muchas cosas de un chingadazo A la verga Oficinas De Colosal Oro de Oficinas Oro de Empresa de videojuegos Multivillanada Carrastra En todo el mundo Son necesarias Comprir ¿Qué? Colisionador de Padrones Ahora cabrón ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué abarca tanto el pedo? No hay espacio suficiente Voy a tener que Dar algo a la Chingada A la verga Voy Dentro de maravillas Estadio Ay, cuando es que Es que ¿Saben qué que me es? Falta mucho Mucho varo Falta 70.000 varos Tengo que esperarme Tengo que esperarme a esto Porque la ciudad Se ha dicho No sé si es Colosal Con tan lleno Pero no mames Si tengo dinero Infinito No entiendo Por qué Empiezan de mamones Hijo de esta madre Güey Pinche Supercontaminación En el agua Con tan lleno Ya valió verga A mi Sin dos No saben que voy a hacer, esperen Voy a quitar cosas porque Si no, esto va a valer gorro Ahorita que recupere lana, pues ya Lo continuamos pero mientras tanto, pues no wey, no Por alguna razón, me está pasando eso wey Ven, ya tengo 69, si era eso, si, si, esto wey Maldita sea Es que las industrias yo creo que es lo que impulsa a tener dinero en este pinche país de mierda wey 69 Y las oficinas Esto también lo voy a quitar wey Necesito avanzar con más cuidado porque Si no voy a valer madre Ahora ya voy 69, 400 Aún así me va a faltar un chingo de barro, ¿saben por qué? Y todas las cosas que ya se construyeron Y me van a causar un gran efecto moral Pero el combustible, ¿cómo lo consigo de estas madres? ¡Ay, qué vacación wey! ¿Cuánto le baja? Tengo 69, 190 No baja casi nada O sea, es que ojalá el pinche juego tuviera uno que otro pinche tutorial wey Se supone que los tiene, no sé por qué no me los muestra Miren, aquí ¿Qué debería de ir más este pedo? Ah, miren, aquí se fue la burger, qué loco Hay que tener cuidado donde hay que explicarle wey Si no Ay, ya te chingas Acá le está construyendo una No por, no, así no se vale wey, ¿no? Vivir al lado de la policía, cabrón No me han gustado la chingada No me han gustado la burger este pedo Aquí son casas Ok Se llena de población chido, ¿no? Es que bien, lo de las cintas ya se me fue la chingada todo La chingada está quemando aquí wey Puta No, banda, no sé qué ni qué pedo La neta, esto está cañoncísimo ¿Saben qué voy a hacer? Aquí otro pinche puente Por lo mientras, ¿no? Ahí está Que la canción no sé wey Ya me hice bolas con tanto desmadre wey Ay, pinche puente Esto es demasiado mamado wey Vean cómo se me está yendo la verga esto Aquí lo del edificio ese gigantesco A ver, ya cabrá, ¿eh? Huevos Centro de exposiciones No cabe, no cabe, no cabe, no cabe, no cabe, no cabe ¿Qué es lo que? Ahí estaba Colossal order Luz eléctrica Ah, no mames, tiene su logotipo arriba Está hecho con el logotipo Que mucha fresa Ok, aquí donde saco la energía cerca wey Lo más cerca wey Puta calentera Ahí está Sí, debe de jalar a huevo Ya Ay, wey Este pedo No sé cómo va Mira cómo va Ah, de veras, esta madre Centro de hidroeléctrica Ah, muy bien Cómo, cómo la hemos funcionado Espérame Las corrientes de agua son una fuente ilimitada de fuerza cinética Ah, te puedes esperar, pinche chingadera Les digo que a este juego le vale bien Ah, ilimitada de fuerza cinética encuentra un tramo de río Donde la corriente sea fuerte y construye una presa para conseguir electricidad sin contaminada Órale, qué loco Y aquí está el río Qué bueno que compré esta parte Pero no mamen, aquí también Ay Como quieran ¿Dónde se llama el cual de esto? O aquí está Es al revés, ¿no? Yo no sé si es al revés o no Cállate, déjame en paz Ah, pinche chingadera Es que no sé si es al revés o no No, si es así, entonces Una marrota A ver, ¿qué pinche? Como mamá, no, que aquí en un edificio no hay Uy, que puta madre Esto ya está Centro de Exposiciones ¿Saben qué voy a hacer ahora sí? Por eso no estoy ganando dinero Lo de las pinches leyes Ok, aumentar la tarifa tributaria en la zona residencial de baja densidad A ver, la de alta densidad, ¿cómo está? A todas, yo creo, aumentar la tarifa tribunaria en la zona de comercio Estas son estas, tribunaria en la zona de oficinas Impuesto a zona residencial Todas, pues ya qué, ¿no? Rebaja de impuestos en zona de oficinas Rebaja, 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 aumento Pues es que, ¿qué le hago, no? ¡Ay, wey! A ver, pinche pollo, llégale Entusiasta del pequeño negocio Ventajas Los servicios de zona comercial de baja densidad Dobla sus ventas Costes de mantenimiento Beneficio de grandes empresas Las ventajas de empresas Vicios de zona comercial de alta densidad Doblan sus ventas Costes de mantenimiento Cuatro beneficios por zona Los nuevos contadores de potencia Animan a la población a ahorrar Y les fijas los beneficios Organización especial de la industria Si pasas por alto un par de leyes De seguridad laboral Posibilidades mejor Aún más la eficiencia de la industria A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo está esto? Ajá Costes de mantenimiento ¿Se hizo edificio? En la zona industrial Ah, ahora ley O sea, ser corrupto En pocas palabras Viviendas de última generación Como es de las viviendas Casas dominicanas Increías que hacen aumentar El valor de terreno A su alrededor A aumenta Como era eso Ley anti-rascacielos Prohíbe la construcción Impide que los edificios Mejoren hasta llegar A los niveles más altos Prohíbe la construcción De edificios altos Impide que los edificios lleguen Ah, pero eso ¿De qué tiene? Chiste Si lo que es lo que quiero Órale, güey Ah, es una autopista Ya Órale Eso si no me la No me la esperaba, eh Para que Con arbolitos en medio, ¿no? Es que está muy grande Qué loco se ve, eh Lo que pasa es que ya tengo Muchísima población, banda Y tengo muy pocos negocios Negocios, tío Negocios Ah, ya chingaron a mi A mi madre Los pinches que doces Que tenía, güey Eran las que están sacando Money para este pedo Se van a ir chingando Todas, van a ver Todas Se me van a ir chingando Poco a poco Será porque hay muchos autos O por qué será esto Falta combustible ¿De dónde Verga sacó el combustible? A ver Esta que quiere Está acumulado basura ¿Es esto sí o no? ¿Sabes cómo lo van a basar los ciudadanos Todavía van a no ver Decirlo si no haces nada Para remediarlo Ahora te caes un puto Perdedoroso plantas Y ya Pero Esa de las plantas Decineradoras Va a valer Verga Falta combustible Los servicios Convercibles Su cantidad No produce Convercibles Suerte Que también Los transportan Tienen acceso A edificios Con una conexión Que lo transporten Pues sí, güey Pero ¿Cómo le hago? Ok Ok Necesitamos vertederos De basura Porque ya se pusieron Muy fresas Y la chingaban Esto tengo que quitarlo Es pedacito Por pinche pedacito Ponerlo Lo hacen muy fácil Güey Pero vale Voy a quitarlo Ay no No manches Está A ver Vertedoras de basura ¿Dónde da? No está Pues se supone Que hay Suficientes Ah Es que sobre esta carretera No hay ¡Listo! Se acabó Muchísima Casa abandonada Pero yo que vea Así un chingo De vertederos De basura Necesito de incineración Porque así van eliminando Los vertederos Pero ¿Cómo consigo? A ver A ver Otra vez Aquí ya se quitó Lo de la basura No hay que No hay que No hay que No se encuentra Un funcionamiento Central eléctrica De petróleo Este tipo de petróleo Convierte el petróleo En el exceso De petróleo 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 El exceso Se ha quedado Sin combustible Si su ciudad No produce combustible ¿Es una conexión con el exterior? Sí wey Pero no tengo conexión Con el exterior Necesito comprar este O este Para que tenga más O puedo agarrar Esta autocrista Que me caiga la voladora Por acá Así me hago Aquí también puedo agarrar Esta Por aquí me gustaría Es otra ciudad Sí ya Por acá ¿Y aquí? ¿Estás así como desgarrado? Bueno Yo creo que lo más confiable Sería meter aquí ¿No? Ok Sí wey Muy chingón A ver Esta madre siempre aparece Como se le antoja ¿Cómo la volteo? ¿No la puedo voltear? ¿No me puedo voltear la cámara? Ok Vamos a hacer una super autopista Pasada de verga De doble carril Bien choncha De un solo sentido Para que entren A la ciudad A huevo No voy a poder No voy a poder Ok No sé Esta ¿Cómo la hago? Van a andar A ver A ver A ver ¿Qué chido de su madre? Se van arbolitos Que digan Wow Qué bonito ¿No entra nadie? No Si ahí van a entrar ¿No? Ah Es que viene hacia acá ¿Por qué? Ah Supo Se pasaron de verga Wey Ok Ya entendí Ya entendí De aquí hacia allá Ahora sí Cabrón Ay vaya También podría ser una de aquí hasta allá Pero peor aquí ya no tengo calle Oh oh Vean esta fábrica Como no se ha ido A la burger Sigue ahí Como una guerrera Vamos a ver Qué pedo Vamos a Basta la chingada Dios Gracias por nada Gracias por nada Gracias por nada Gracias por nada Ya se quedó vacío Hay una casa Hay varias casas Bueno Su fábrica Su fábrica Su casa ¿Y lo que hay? Es que a mí no te Es que necesito otra entrada más eficaz Wey No me dan chance Todavía no A ver Pinche carretera Interesca Y se agarra otra Que se metan Pero como locos ¿No? Oigan Ah ya me pasé Del rumbo La chingada Se ve bien culero wey Pero Pues ni pedo Solamente así van entrando En lo que compro En lo que compro Un pedazo De este lado Porque Miren como así Influye todo Más pinche Estás abandonado Estoy en 61 mil Que debo Luz eléctrica Luz eléctrica No, no me estés jugando broma Pinche juego idiota Esa meta ¿Es en serio? ¿Es en serio? La porquería esto Quiero ya repararlo O no No se como Miren si roscasielos No gracias O sea miren Ya están entrando Por el medio Más seguido O por los otros lados No veo que Enseñe Ok ¿Tres ya? Espérame O sea Pinches idiota Dice que hay una abandonada Pero no la veo Hasta acá ¿Qué dice? ¿Qué dice? No lo entiendo No, pero bueno Seguramente es de áreas verdes No hay suficiente Materia prima ¿Cómo la arreglo? No hay suficiente Disponible La materia prima Es necesaria Para la producción Es necesaria Desde que los camiones Que la donen No entiendo Los camiones Que la transporta Pueden acceder al edificio ¿Y cómo no van a acceder Al edificio? O sea Pero ya no depende de mí ¿Sí? Ya sería mucha mamada Con razón se están yendo Changos Banda Esto ya valió Madre Bueno Ya están entrando Por acá Por acá No entran Ah, la burger Ahora sí Están entrando Es que aquí la caía Luego Luego Hice la ciudad Y no debí haber hecho Quiero comprar Quiero comprar Este pedazo Y no puedo Quiero comprar Me necesito abandonar Valencia Bueno X Lo de la presa No está de este lado No pasa nada Lo del agua Sigue igual ¿Qué es esto? La depuradora Es la que quiero Cabrón Vean lo que le falta Para que La tengamos A su madre Güey A la chingada ¿Y esto? Crem Uy No Ok Nada Nada Estas de las universidades Ya las tenemos Muy bien Ay Lo del pinche metro ¿Cómo me cago A escucharlo Nada más Se la mamaron ¿Eh? Estás a punto De destruir Esta estructura ¡Noooo! ¿A qué tiene? ¿A qué tiene? ¿A qué tiene? ¿A qué tiene? Es donde está El metro Podría agarrar Y ocupar La verdadera parte En la que Pasan El resto ¿No? Por lo menos Llegó muy lento Pero estoy muy concentrado En este pedo No quiero cagotear Otra vez Jaja Miren Así güey Se avienta un pinche O el tonononon Pero no hay pedo Pensé que es la madre La tubería Pero es la parte Por donde pasan Este ¿Cómo se llama esta madre? La parte por donde pasan Los autobuses Miren Miren Ya tenemos 54 mil Menos O sea De dinero Que debemos No hay pedo Ahí la llevamos Poco a poco Ya quitándolo Del metro Como que jala el pedo Que sería esto Azul Por eso ponemos Aquí construirlo ¿No? Bueno me da Changos Aquí va a ser el pedón de pitos Voy a poner esto Ya aumenté más ¿Qué más me lleva? Bueno tenemos la depuradora Por lo menos Gracias Adiós Ahora si no quiero subir El nivel Para que vean ¿No? Que puta Está cabroncísimo Esto Una cosa me lleva A la otra Y nunca termino Esto no lo he puesto Es que vale Cien mil Güey Y de hecho ¿Saben qué? Voy a quitar Ese edificio A ver Lo voy a quitar Es el de los juegos Ok Miren Aquí ya se está construyendo Sin pedos Por acá también Pero ¿Saben por qué Lo voy a quitar? Porque debemos Mucho de barro Si no se me quita Los cincuenta y tres mil Y baja por lo menos A cuarenta Ya la habré cagado Y supongo que eso Va a pasar Así que pues allá vamos Una Dos Hijo de puta Güey No bajó nada Y si lo vuelvo a poner ¿Qué pasa? Igual me lo vuelven a aplicar ¿O qué? Ah, Burger Parque agradable De barrio Centro de las ferias Las conferencias Atraen visitantes De los alrededores Todo el mundo Es necesario Para construir El ascensor Espacial A la virga Güey Teatro de las maravillas Es necesario Para construir El colisionador De hadrones Y qué chingados Es un colisionador De hadrones Rasca marcielos Arte moderno Arte moderno Catedral de tu pinche cola Acuario Oficinas de servicios Viciales Centro científico Gran biblioteca Parque de negocios Observatorio Este está bonito Teatro de ópera Ok, ¿Dónde está La mamá de esa De hadrones De la oficina De tu pinche cola Va a estar por aquí Parque oficial Juzgado Gran centro comercial Hacienda ¿Dónde está De hacer esta, no? Comercial de ahorro No Comercial de lujo Fuente de la vida Y la muerte ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es la madre De hadrones? Ya llevamos 50 mil Anda Vamos bajando Poquito a poquito Ya sea Estamos en el 2019 Pero pues ni peda Alá No Vale Estoy construyendo Poco a poco Otras madres Yo lo vi Por el 2 3 ¿No? ¿Falta agua? Chinga ¿Cómo que falta agua? Ah No mames Hay una micro línea Ahí blanca No había notado Fíjate No mames Su puta madre Depuradora No quieres contaminar El agua Con aguas residuales Pues construye Una depuradora Para reducir El impacto Medioambiental Que tiene La ciudad En la naturaleza 85% De la contaminación Ah No mames Es que bonito Es ese pedo Suena hermoso Me caga Contaminar Así que Eso Nos va a ayudar Chido Ahí voy Órale cabrones ¡Cincha policía! ¡Cincha policía! Bueno También eso De que Se vayan yendo La chingada Pues está bien Porque me va ayudando Acomodando la ciudad De nuevo Y a Rescatar algo De dinero ¿No? A la Verga ¿Y esto A qué horas Creció? ¿Qué? Con razón Me está saliendo Caro el pedo ¿Eh? No mames Necesito Necesito Una carretera Especial Especial No espacial Para que entren Los camiones Hasta el fondo Y ya sé Por dónde Ahorita estaba viendo Por aquí en medio Construye una carretera Alta Que baje Por aquí O por acá Sin pedos ¿No? Para que entren Los culeros Ya sé que hay una línea Se la Que crematorio Ah Cómo Apenas estoy recuperándome Del baro Güey Cha La universidad Esto no Esto no ¿Dónde? ¿Cuál era? Era este ¿Cómo va este pedo? ¿Y va conectado O no va conectado ¿Cómo? O sea Hasta acá No se puede Tiene que estar Sobre tierra Según Según yo Claro A ver ¿Qué tal funciona? Pero Debe de ir conectado Ahí está funcionando Ahí pero Ah Ya Ya está funcionando Órale Ah Ya está sacando Agua Ah Que loco Tenemos Cuatro Megatubos De cuatro Minitubos 48 Ya vamos Recuperando Varo Poco a poco Se nos oyen a la verga Los pinches Y dices No hay pedo Más chido Recuperamos Nuestro Money Debe de Bicho Ok Aquí hay algo No es acá Ah Pinche Madre Cual tan trabajador Formado Es que no llega Hasta allá A la universidad Ah ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Es este no? No Pero si lo está O sea Todo está repleto ¿Eh? Si nada Va a ser Toda chulo No veo Bueno Ay no mames O sea Si no es una Es una ¿Es en serio? Una universidad En la playa Eso como que ya está Muy raro ¿No? Saben que también Ya que compré Este pedazo Podríamos hacer Una carretera Directita Aquí Es que esta madre Rara Si me la mame De hecho Saben que estoy pensando Voy a desmadrarlo ¿A qué le jugamos Tanto al Pendejo We En aquí No hay pedo Si Enójense Putos Me vale A ver Bueno Pues si Hijo Ya sabía Ya sabía Ya sabía Que tienen la mamela En estos pedos Que tienen que grabar También ese pinche puente ¿No? Sin pedo Me vieron que se enojen We Tiene Si tiene dirección Me llevo Para que salgan Del pueblo Se vayan Para acá Mira Me iba regresando Uno Es mucho pedo ¿No? Creo que se lo pusimos Con mucho pedo Para regresar A la ciudad Bueno Por acá Tienen unas callecitas Que si hay que planear Este desmadre Ya vamos A esta vez ¿No? Ya vamos En 43 Ahí hay desconexión Ya sé Esta parte Aquí toda pelona No sé Ni que le voy a hacer Miren Puedo ver algo Por favor Por favor dime Que me amas Para acá No era esa No era esa ¿Va? No es lo que Entren por ahí Este no era esa Aquí también Aquí también Necesito hacer Unas calles Aunque el tiempo Te me va a leer No es lo que se ve Espera, espera, espera ¿Puede ser cagando? No No Será muy cabrona No, ¿verdad? A ver El espacio ocupado, pero que difícil se tiene Ah, lo quitamos, hombre, pues qué Es lo más grande, ¿qué? Es que lo que me estorba es ese edificio, nada más Ya ni pedo, chingo, eso no está vacío, me queda ¿Cómo le hago? No sé cómo hacerle Impuestos Los rascacelos que son estos, ¿no? Normalmente Chinga, tienen plantitas, tal pedo, ¿eh? Residencial y con helicóptero, ándale ¿Qué pasará? O sea, si lo dejas hasta el pool de rascacelos Siento que me la mame mucho en esto, ¿eh? La neta ¿Saben qué? Vamos a remejorar este pedo Ok, entonces aquí vamos a poner una pinche carreterita normal, güey Ay, chinga, ¿por qué así? Bájale a tus chingaderas, carnal Si, ¿no? No mames Igual este pedo Igual este pedo, pero... Es que esta la tomé como carretera y me la mame mucho ¿Qué es el puto, güey? Otro cabrón, vale ver No, déjame O sea, qué bonitos los casilos, ¿eh? Se me hace que se han de caer, güey Han de matar a un putero de gente Bueno, ya qué ¿No? Ok, fue de conexión, ahí no hay pedo Quité el edificio A ver, vamos a volver a ponerlo a ver si no pasa nada O ponemos otro, güey El estadio El centro de exposiciones A ver, va Arre, pues uno Y estos están en rojo A cada rato hay que estar ayudando a pinche gente No, caga, güey No sé cuánto llevamos de tiempo No, esto ya nos pasamos Bueno, vamos a aguantar un rato más Y ya ahorita Dos mobbines Yo creo que nos falta Como 15 minutos 20 A ver Tosqué Oye, yo no veo que disminuya el agua, ¿eh? Eso sí Ahorita lo arreglamos Aguanten Vamos a ver este pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? ¿Qué dice ahí? Hay ciudadanos enfermos Ya sé a qué se refiere ¿Dematorio? No, no Es un hospitalesco pitero, güey, ¿no? Quieren que ponga crematorio, güey, pero... Ah, no manches A ver a cuántos ayudan Ah, sí, ayudó bastante, ¿eh? Acá me están crematorio ¿Por qué está en el rojo? Qué pedo Vamos a poner otro por aquí Y uno por acá Vamos a poner otro Los cruzos y las intersecciones que están demasiado juntos Pueden crear congestión de tráfico Si hay muchas intersecciones seguidas O son muy complicadas el tráfico Ok, ya entendí Ahorita lo armo Y aquí no tienen luz eléctrica Que en mi cuenta me había dado, ¿eh? Changos, changos, langos Ah, ¿pero por qué? ¡Hala! Creo que tengo un grave problema Mental No, no sé Es porque aquí no llega Quiero esto No seas bestia Pinche A ver Vale, pinche luz eléctrica ¿Por qué? No avanza Ya Ahí va, ahí va Eso es un gran pedo Necesito más energía eléctrica No sé cómo la voy a hacer ¿Qué pedo? ¿Por qué están quedando sin luz eléctrica? Ah, ya sé Ya valió, ve A ver ¿Cómo la hago? Ay, neta, güey No te la mamá Me estás viendo cómo me está yendo ¿Y tú con tus puterías? Necesito aumentar la energía eléctrica ¿Por qué ya pagó? Ni si ese pedo ¿Habas visto? Hay un edificio abandonado En la ciudad de Las Vegas ¿Para qué la verga? ¿Cómo chingan? Aquí ya se llenaron de electricidad Pero necesito poner más energía eléctrica ¿Saben qué voy a quitar estos? Ah, no sé 12,000 A ver, a ver, a ver No, coste de contaminación acústica 20,000 ¿Esta madre qué? 8,000 Casi no hace, güey Central eléctrica de carbón No tengo carbón 1600, esta madre ¿Si pongo otra? ¿No puedo, sí? Supongo La pendiente es demasiado profunda Ahí estaba Energía verde ¿Qué es la discusión más acertada? Ah, güey Ya la armamos Peor es nada No mames ¿Por qué me tocan güeyes Ampliteramente? A ver, vamos a Cambiar energy No mames Ni se ve Está bajo el agua ¿Cómo es posible? No, ya como que ya está despejando No, no Miren aquí ¿Cómo está? A ver ¿Cómo vamos con la pinche electricidad, güey? Ahorita no ha aumentado casi El pedo de los apagones Me está sacando de onda A ver, pues ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Acá hay más La rechindada Fíjense, aquí ya no ha habido Ya, ya Pusieron hasta otras Que necesita tirar basura ¡Chinga! Como un jodín Bueno, pues por lo mientras Vamos a tener que poner vertederos Porque no tengo Para este pedo Capacidad Capacidad de camión de basura Índice de procesamiento Esto es el mantenimiento De la semana Agua Electricidad Otro pinche vertedero Aquí, pues ya ¿Qué chingas la hago, güey? Lo que conseguimos Traer más camiones ¿No? Ni hay desconexión Ya sé, ya sé Ya sé Aquí me la mamé A ver, déjame ver si Puedo reparar No, necesitaríamos Estar en esa casita ¿Cómo la hago? No hay espacio ¿Por dónde? Ya sé ¿Qué voy a tener que hacer? A ver, pero de este lado Salen No puedo ponerlo ahí De este lado entran Lo que quiero es que entren De este lado Y no se va a poder Lo que voy a hacer Sí, pero le voy a... No, no ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Lo que podría hacer A ver No puedo levantarlo Tampoco Se lo quieren a lo largo A ver Es el proyecto de hoy ¿No? Esta madre sigue aumentando Hasta su puta madre Acá como va ¿Cómo la lleva, no? Ok Me he hecho puente Bien pitero Voy peñando ¿Qué pedo? No se es mamón No, no, no puede pasar ahí, güey A ver No puede No puede Neta, no puedo creerlo Esto va a estar cabrón Seguro que quitar este de luz A ver, vamos a intentarlo A ver qué pedo, ¿no? Si no, si no, ya Ok Por cierto No se quedan sin luz No, de hecho Tienen No hay pedo A ver Crece, cabrón Báte la mano Uy, no, güey No queda Y aquí no pasa, ¿sí? No pasa Es que si llegar hasta allá Oh, mierda Esto se complica Mucho, mucho, mucho Oigan Esto de la purifica del agua Ya me está Vean hasta dónde está llegando Ya me está preocupando Ok Vamos a darle la vuelta Quiero saber algo No será que tengo que conectarlo De alguna forma No, se supone que está conectado Planta solar Mi tercer préstamo Ok Y esto lo tumbamos Tengo 52 de paro Que debo No, no Se conecta una Genial Y cuando Ah, ya Me puse a jalar Ya me río Ahí está Si es que me preocupa un chingo No manche, man Y voy a seguir poniendo más A ver De energía Eólica ¿Cuánto? Es que da bien poquito Güey Da 20 Últimos antes O no 20 Da muy poco Güey Necesito energía Mucha, mucha, mucha Mucho Voy a tener que Pumbarlos Y creo que ya la cagué Tío No sé Miren, estas madres Las voy a tener que Tumbar a la burla En lo que consigo Los camiones Que no hay de otra Pero acá había otra ¿No? Una desconexión A ver Ahí está ya ¿No? Ok Hasta ahí hay desconexión Ahí hay enfermos Pero ¿Qué quieren que haga? A ver Ay, no mames A ver Le cortan un chingo Ok Necesitamos de energía Cabo ¿Se entró en eléctrica de carbón? No No, por favor Vertedero de basura Me está pidiendo ahí Acá hay unas casas Coste de mantenimiento A mil dólares Esto no está caro Y da 160 Coste 80 Contaminaciones Conreción acústica Absorbe la energía El sol Y la comida Energía limpia La planta Es una Pero Resulta muy costosa Compramos Una Ah, de veras Que me estaban diciendo Hace rato Antes Antes de que algo Puedo pasar Que si hay muchas Intersecciones Esto Vale Vamos a hacerlo Así Y vamos a hacerlo Así Tiene que ser Más que huyera Estorero Entonces Hay que dejar Unos pinches Cuadrotes Hielo Vamos a ponerlo Así No creen Vas a Le van a tener Que dar Un punto Pero Ni pedo Así Así Acá también Yo creo Este pinche espacio No sé Que le voy a hacer Y creo que aquí Voy a hacer Donde va a meter Lo de la energía solar Lo de la energía solar ¿Dónde chingado será? Aquí No cabe No cabe Debe estar Una cita al lado De una carretera De una carretera Dice Ok Acabo de Notar algo Muy Acá Y eso es Este pedo ¿Dónde estás? Este pedo De otro lado Al otro lado De la canción Yo la voy a postrura aquí a ver esto que es central nuclear a la ver contaminación azul no entiendo lo del barro en la ciudad si pongo yo un chingo de edificios no me cobran ni se me aumentan ni nada de nada ¿puedo comprar ya? chingo ya puedo comprar ¡uh! sí señor compramos este pedazo compramos este ¿cuál compramos? vamos a ir a la ñonga aquí tenemos lo del metro lo que nos convendría agua no esto no esto no si voy a comprar este pedazo árboles ¡oh! es que aquí me da los recursos ¿qué es eso wey? no entiendo que son los recursos pero bueno ¿qué es eso? ¿es piedra o es carbón? no entiendo conexiones con el exterior de todo eso área edificable 96% esta canción no me da nada ¿qué es? ¿qué es esto? cruces de tráfico a ver, a ver, a ver abundancia de recursos agrícola ok ¿lo van a hacer recursos minerales? ¡órale! ¡ah! no me da nada entonces ya lo habían de ir voy a tener que comprar este pedazo banda porque estos son los que tienen carbón odio tener que hacer eso yo quería el otro y no me había fijado en eso todo influye bien cañón ese pinche fuego ya no se he tenido que destruir tantas pinches ¿estás se han dado cuenta? ahora ¿saben qué? voy a hacer otra de estas porque no siento que no está purificando pero nada rayos ahorita jala ay ya me cansé ya ya está jalándolo uy no es que si no manchen no tiene energía eléctrica espérate campeón escúpido y ya se la reparten si no ahí está no está en chingada materia prima bueno ahorita llega la materia prima no hay ningún pedo no hay ningún pedo cuenta que también aquí lo destruí estas son las pendejas estas esta madre de las eólicas las voy a sería loco no las metido aquí aprovechando aprovechando todo el espacio a pull ah no mames que las puedo poner juntas si no y podría quitar esas ok ay hasta les agradó a la gente que las quitara güey ¿vieron eso? órale qué pedo eh igual y es que les molesta el ruido quiero una carretera una carretera una carretera ok ok miren aquí este es el pedo que es como se me está llenando changos ¿cómo me chocan esos pincos a ver déjenme checar algo está una carreterita por ahí una casualidad chica pero ¿cómo la meto? si me opusen a meterla hasta acá no 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 llega entonces va a ser hasta acá ok entonces déjenme ver estaría muy mamón en un solo sentido nomás para que no me quede una carretera a ver si a ver si se puede órale güey qué chingón se ve ok vamos a hacer lo grande este pedo no me la creo cabrón está entrando ay güey me emocione cuente sirri también que creo que no va a entrar no creo que entre no creo que entre con arbolitos no creo que entre ahí no cabe por ti esto no cabe aquí ya tenemos que hacer lo mínimo ah güey qué pedo con tu vida poquito a poquito se puede carnalito ah no mames ah ya me la mame jajaja no no a ver no ya me la mame ah sí ya me la mame que pedo con tu vida no 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 Y saben que estorba lo de la luz Pero pero como le hago entonces Ya se que estorba Y lo voy a mandar a chingar a Sanani Ya ni creo Ya se que les enojo Ya se ahorita pongo uno Me esten chingando Abajo Abajo Y solo lo de la luz no me la puedo creer wey Habio un punto medio vieron Y estaba A ver Es que no hay de otra O al menos que lo hagamos mas chico Como de este pedo no Peo No mamis Es que me estorba En la canción Que mas pequeño todavía No wey Ahí esta Ya ni pedo anda Es que no tengo de otra Pues bien feo Y a la gente le molesto Se ve bien culero wey La sobriera eh Que es eso? A ver aguanten El valor de terreno es un ojo Los ciudadanos Podrían abandonar el vino Si no hace nada para remediarlo Ojo con Puye parques Los contaminantes que hay cerca Mmmmm Y los parques Si de todo no le hacemos un parque No? Aca? A la banda Es un parque mini No me acuerdo Es un parque mini Esta enorme Esta en ciudadera Ahí esta Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Un parque para ustedes también Lo que coman Chingón De gusto Hasta ya les falta Hijo de su puta No hay despacio No hay despacio No hay despacio Aca wey Me quedan de chingados Esta mañana si esta mala Me he pasado de lanza Esta más chico Ah chefe enserio? No cabe No hay despacio 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 Bueno, que ya está, ¿no? No, cabrón No, que va a estar Es que, o sea, tengo aquí tres Pero para allá, para lo demás, no hay ¿Cómo lo hago, güey? ¿Cómo le hago? No, esto ya es mucho pedo Me falta un trail de arriba, cabrón ¿Qué pedo con esa planta? ¿Qué pedo con esas plantas? O sea, el centro de expogitción en el Nλλ 6 millones de venta lo voy a poner ¿Saben qué? Lo de los rascacielos ya lo voy a aplicar Porque sí, ya me está preocupando Bueno, ya lo vi, ¿no? Por el momento vamos a taripa Luego debes hacer una recención Y no van a decir así Y ley anti rascacielos Listo, aplicada la ley Otras casas Acá está Acá está Acá está Acá está Oigan, ¿ya vieron que ya se llenó otra vez de fábricas a la madre? Tengo 35 barrows Que debo nada Ok, ya vi No mames, ¿cómo se llenó este pedo, eh? Chingón, chingón ¿Qué? ¿Qué hice? ¡Ah, no mames! Se están desapareciendo ¡Ah, porque ya son rascacielos! ¿Ya vieron? ¡Ah, órale, güey! ¡Ah, puta! Ojalá así fuera en México, güey Que no les valiera tanto caca Pero bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el capítulo Y espero que les haya gustado Ya llevamos un chingo de la ciudad La neta, lo que se dice un chingo No pueden ver, pero no sé por qué ¡Pinche aguas! Sigue quedando así, güey Ok ¿Será lo mejor que tengo que quitar estas? Vamos a quitar dos, ¿no? A ver qué pedo Supongo que tengo que quitarlas Si, bueno, no tengo idea Pero bueno Vean qué pedo con el detalle de este juego, eh Se ve minimalista todo el pedo Pero muy bien ¡Ah, la presionita cómo corre! ¡Eeeeh! ¡Órale! Un chinguito con un sombrero Bueno, amigos Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Con My City Skyline Para poder seguir mejorando Esta horrible ciudad Porque la verdad es una Horrendez Espeluznante Entonces, digamos Vamos a ver si podemos con otro Bueno, bueno Hasta aquí les he olvidado ¡Nos vemos! Un chinguito con un sitio No se ve ¡Suscríbete al canal!